No fue París, fue Buenos Aires. No fue París o Buenos Aires, las que debió nacer, por eso no me asusta el movimiento. No fue París o Buenos Aires, las que debió nacer, por eso no me asusta el movimiento. La cintura de plata que se quiebra al compasso. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar. Piensa que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. El borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre, esa novia infernal. Soy del tango, los perros secumenicos. Los perros que presencian el crimen pasional. De cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la escena yace la amada del portal. Una daga de miedo se esclavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Lo del gato. Eso mi idea. Eso mi idea. Eso, eso. Alza. Alza mi idea. Vamos mi idea. Y despues. Oye el tango. El amigo del alma. Que no llega a las doce. Allí donde viene el tango. no lo esperas, que te bate la junta cuando la junta duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Solentario, el payaso de la noche de Reyes, el que mató a la camada, a correrla, a sonreír. Y también, soy del tango, el obrero que roba, pensando en sus ricos, un poco de pan. Soy del tango, la noche, esa mi niña, encerrada entre rejas, el farol de la esquina, ya no quiere alucinar.